El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México, con sus coloridos festejos, pero lamentablemente se ha visto opacada por la tragedia ocurrida en Acapulco tras el devastador azote de un huracán. Y como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, hoy un pueblo se debate entre la tradición y la tristeza. La dura experiencia que dejó el huracán Otis está marcando la tradicional festividad del Día de Muertos en nuestro país, con el dolor de un pueblo que hoy llora a sus muertos por esta tragedia. Viendo el desastre que ocasionó el huracán, teníamos que la bóveda también de nuestros seres queridos estuvieran bien. En esta fecha se recuerdan a quienes partieron de este mundo y según la tradición, se abren por única vez en el año las puertas que permiten a las almas de los seres queridos regresar a este plano para convivir con los vivos. No puedo celebrar nada ya que está todo escaso, no hay tanto suficiente vívere como para ponerle a empezar una pequeña ofrenda. Pero para el pueblo de Acapulco hoy es muy diferente, porque estas celebraciones que normalmente traerían grandes ingresos no sucederán. Esta plaza pública resume la tristeza que se vive en México, porque en medio de una fiesta como la del Día de los Muertos no habrá actividades especiales, pero aún así decidieron poner esta ofrenda monumental en este lugar. No es correcto que estemos nosotros celebrando. Y es que aseguran algunas autoridades que no es tiempo de festejos, en su lugar reunirán víveres. Todo lo que llegue será enviado a Acapulco el día sábado. En este pueblo de Guerrero, además de la ofrenda, también reunirán donaciones para quienes lo necesitan con urgencia. Con toda su inocencia, los niños fueron llevados a por lo menos tomarse una fotografía donde se realizarían esos festejos. Hay que tratarlos de ayudar lo más que se pueda. ¿Qué es lo que piensas hacer? Poner una vela y hacer una oración para esas personas que la están pasando muy bien. Miles de damnificados en Acapulco tratarán de salir adelante a pesar de la adversidad que los golpeó hace una semana, aunque todavía están tratando de asimilar la magnitud de esta tragedia. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.